ahora si empezamos bienvenido a un nuevo vídeo de yankee gaming hoy vamos a hacer una mega apertura creo que está la segunda que hago en el canal le bajé la música porque la verdad que muy alta y prefiero que se escuche que se escuche mi voz la meta de hoy es tratar de sacar este personaje nuevo amber que de hecho está rotis debe en el fial o ya así que sin más preámbulo empecemos primera caja nada bueno supongo pues no vamos a coger de una vez los 10 diamantes y abrimos esta caja grande nada de interesante esta reacción la cogemos hay que me interese mucho el brawler cole pero esto 200 puntos lo vamos a dejar para cuando nos salga el brawler que se supone que debe salir tenemos bastantes cajas una caja más 200 puntos caja grande wow que timo solo moneda en una caja grande en serio seguimos lo mismo la realidad es que debe salir en una caja de esta porque si lo compramos con gemas sale muy caro son 30 dólares aproximadamente por un personaje no vale la pena con eso compra uno un pase de batalla recolectamos aquí monedas para que no siga aquí tenemos bastante porquería wow supercell por favor zumba y pensé que me iba a tocar algo y que se quedó dando vueltas bueno aquí toca ver con que es un gadget eso mismo brebaje curativo de barley bueno mejor que nada bien voy a verlo para ello ahorramos esos puntos para el brawler que se supone que no debe tocar oye más moneda sí cole llora porque esto da ganas de llorar es en serio bueno por lo visto esto no tiene buena pinta no me interesa mucho el que lleve el cherry tampoco siendo sincero es increíble tanto gadget que me faltan y habilidad y no me la dan en una caja de esas solo monedas ya que no me dan el personaje que hostia y si no sale de aquí difícilmente wow que timo porquería porquería para lo que yo uso este personaje realmente es en serio hemos abierto todas las cajas y lo que sale es esta porquería y lo que sale es esta porquería creo que me quedo una caja aquí arriba y será nuestra última esperanza que porquería que porquería bueno chicos la verdad es que fue una total y absoluta decepción bueno déjeme jugar una partida aunque sea para que el vídeo no sea del todo tan amargo pero la realidad es que miren 700 gemas si nos vamos a comprar gemas yo tengo 200 gemas 195 y si nos vamos a las tiendas y si nos vamos a las tiendas cuanta que cuesta 700 gemas podríamos comprar 20 y 20 son 40 y hay que comprar alrededor de 40 dólares más o menos tengo 200 560 como 30 así 30 dólares tendría que gastar no, 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 gracias espero que lo bajen si acaso porque por lo visto en caja no va a salir si no nos salió en esa en esa como 20 cajas que abrimos más no hay posibilidad guau y como me quitó tanta vida con un solo ataque si yo estaba full cuanta caja tiene no hay nessa no hay una no hay no hay no hay Buen tiro Uff, me salvé de a poco Voy a cambiarlo un poco aquí Ah, que campero en la grama Esa no la vi venir Que campero Mano, no importa el juego que esté Valga la redundancia jugando Siempre hay un campero Wow Estaban los dos bien campeando Ahí yo de lo más seguro Muere, campero Ahí está la compañera campera esa Buena Buena jugada le hice Buena por Crow Buena, Crow Buena, Crow Buena, Crow Buena jugada Buena, compañero Buena, buena Buena partida Primera vez que me toco un aleatorio Que juegue bien La verdad que salvo la partida Bueno mi gente Y hasta aquí el video Un video Agridulce Pues ya que no Nos salió el personaje Que andábamos buscando Así que será Hasta la próxima Música Música y